Muy buenas tardes, agradecemos a los miembros de la comisión y a los miembros de la comisión respecto a las modificaciones al Código de Aguas desde la visión de los pueblos indígenas en Chile. Hoy día se encuentra presente una representante del pueblo Rapanui, Marisol Ito, Verónica Bruneguan, de Hayaya, Nación Aymara Autónoma. Hoy día no pudo estar presente aquí, pero envió su informe, comunidades quechua de Guara, Mijimiji, Pica y Pozo al Monte. Bien, nosotros vamos a hacer primero, voy a partir yo, mi nombre es Sandra Buentemilla, presidenta de la Asociación de Profesionales Indígenas, y estoy en la Coordinación Nacional de las Autoridades Extrares y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, que es una red que se ha formado hace varios años con motivo de la implementación y la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que tiene que ver principalmente en temas consultivos y participativos, entre otros temas importantes que involucra el Convenio 169. ¿Vamos a ver una visión general? Vamos a contextualizar primero, decir que estas modificaciones al Código de Agua tiene una falencia muy importante para los pueblos indígenas, porque el Estado no está cumpliendo con una obligación que es de consultar a los pueblos indígenas en esta materia, que es vital y fundamental para los pueblos originarios, sobre todo, que el territorio y el agua están totalmente vinculados en la conmovisión de cada uno de los pueblos. Por lo tanto, no se puede separar. Tenemos acá... ¿Todavía no se puede? Ese es un problema que está existiendo con muchos proyectos de ley que están ingresando al Parlamento sin consulta a los pueblos originarios, tal como lo dice el Convenio 169, que la consulta debe cumplir con ciertos estándares, que debe ser previa, libre e informada. Y no hay aquí ningún trabajo previo con las comunidades indígenas en el diseño de este proyecto de ley. Inclusive, el convenio dice claramente que toda medida administrativa o legislativa debe ser consultada a los pueblos originarios. Inclusive, planes y programas, o cambios o modificaciones que se hagan a leyes sectoriales. Eso no ha ocurrido y tiene que ser en todas las etapas de desarrollo de formulación de una conducta pública, por ejemplo, o de entrar a un programa. Eso significa diagnóstico, significa la etapa de evaluación, la etapa de participación y la de revisión nuevamente de lo que se está realizando, para luego tener un texto que cumpla con los estándares del 169 y recoja también todas las visiones de los distintos pueblos. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido con este proyecto de ley, no ha ocurrido con el proyecto de ley de biodiversidad y áreas silvestres protegidas, no ha ocurrido con proyectos como, por ejemplo, la creación del Ministerio de la Mujer y otros que ocurrieron en años anteriores, como la ley de concesiones eléctricas, porque acá los temas están todos como conectados y una visión, por ejemplo, de modificación de agua para los pueblos indígenas está conectado con las concesiones también que se otorgan. Entonces, en verdad, consideramos que no hay una visión de conjunto respecto a materias que tienen que ver con legislar temas que tienen impacto directo en los pueblos originarios y no se hace la conexión con las otras modificaciones a leyes que se están realizando. Mencionar primero que el convenio 169 habla del derecho constitucionario y este derecho prima, toda vez que el gobierno ratificó el convenio 169, es vinculante para la legislación. Por lo tanto, ahí habla del derecho constitucionario y eso significa que los pueblos indígenas tenemos nuestras propias leyes de organización social, política, económica, de todo tipo, pero eso no se reconoce. Se impone otro derecho, que es el derecho occidental, o el derecho que está, digamos, primando en el país o en el Estado. La ley indígena es una ley que nos rige como pueblos originarios, la 19.253. El artículo 1 dice, el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, originarios. Quisiera detenerme ahí, dice que tenemos manifestaciones étnicas, originarias y culturales propias, distintas, siendo para nosotros lo fundamental la tierra, el territorio, porque con eso, digamos, fundamentamos lo que tiene que ver con la existencia de los pueblos originarios. Reconoce el convenio 169 estos derechos y dice que este convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas le distinguen de otros sectores. A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país, aún en una región geográfica, a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, las instituciones propias de los pueblos originales. El marco de derechos de los pueblos indígenas son varios. Ustedes los conocen. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación Racial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y todos los pronunciamientos emitidos por los comités de Estado, tanto de OIT, de la Corte Interamericana y de todos los otros comités de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Convenio 169 dice que la piedra angular es la consulta y participación. Y en términos consultivos, ahí están los estándares que antes mencioné, pero también están un enfoque de participación totalmente distinta a cómo se concibe la participación en el país. Es un nivel de participación que sobrepasa los niveles mínimos que son opinión, información, a que a uno lo escuchen. Sobrepasa esos niveles hasta llegar a un nivel de tomar decisiones, de negociar, de debatir, de intercambiar, dialogar, hasta finalmente llegar quizás a un nivel máximo que es liderar en sociedades modernas, que es colegislar, junto con los pueblos. Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, que es un tema complejo porque hoy día se ha negado históricamente el derecho a la participación política de los pueblos y siempre se ha tratado de poner una institucionalidad estatal de participación política indígena. Ya sea CONADI, el Consejo CONADI, la Consejería Indígena, que toma decisiones por todos los pueblos, son ocho representantes, o bien lo que hoy día se está pensando es el Consejo Nacional de Pueblos, que no es la participación política autónoma, a la cual nosotros aspiramos y tenemos derecho. El artículo 7 precisa, me voy a concentrar en eso, dice que debemos participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles a afectarnos a nosotros directamente. Se debe respetar por parte de los gobiernos en especial la importancia que para las culturas y los valores espirituales de los pueblos interesados reviste en relación a las tierras y al territorio. No solamente del territorio físico que ocupamos los pueblos originarios, sino que también de ese territorio al que fuimos también expropiados o fuimos desalojados o despojados o aquellos territorios que hay antecedentes de uso ancestral. En el artículo 14 dice que deberá reconocerse a los pueblos interesados al derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Ahora, todo esto nosotros lo mencionamos porque en el Código, en las modificaciones, esto se toca. Hay personas que tienen una propiedad en un lugar y se hacen de una propiedad que además está en conflicto y se apropian de las cuencas hídricas y dejan al resto de la población de pueblos originarios sin el recurso esencial para la vida que no es solamente para tener salud, para estar vivo, sino que también tiene un componente espiritual desde el enfoque de la integralidad. El artículo 26 de la declaración de Naciones Unidas dice que los pueblos indígenas y lo ratifica porque la declaración viene a interpretar el convenio 169 a darle una mayor profundidad y entendimiento para los estados y dice que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, ¿ya? Ahí dice, como que dice ¿cómo se puede concretar este derecho a las tierras, territorios y recursos? ¿Cómo? El derecho a poseer, a utilizar, a desarrollar y a controlar las tierras, territorios y recursos que poseemos en razón de la propiedad tradicional. Eso no ocurre ni tampoco lo resguarda la modificación al código de agua. Los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídico de esas tierras, territorios y recursos. ¿Qué tiene que hacer el estado? Asegurarlos, protegerlos, garantizarlos.